Tú me perteneces, te cuido con amor, te trato con cariño, te hablo con paciencia. Fuiste, eres y serás siempre mi pequeñito. Es mío tu corazón, yo alimento tu alma. Mis ángeles alrededor de ti acampan. Y están siempre alertas, peleando contra los enemigos que te roban la paz. Estoy siempre pendiente de que nadie te cause dolor, tristeza, angustia o ansiedad. Quiero que me conozcas más, como realmente soy. Hay mucha gente que dicen conocerme. Pero malinterpretan mi voluntad y mi amor. Nunca ha sido mi intención causarte daño. Te salvé, te perdoné. Quiero que vivas junto a mí por la eternidad. Sé que eres humano y que puedes fallar. Conozco tu pasado y tu futuro. No me asombro por tus imperfecciones. Y mi amor por ti no cambia por tus errores. No pierdo mi tiempo buscando a ver de qué manera te castigo o poniéndote en pruebas y luchas sin sentido. Cuando te enfrentes a dificultades, no me culpes a mí. Y en vez de buscar culpables, mejor ven. Arrodíllate y ora con fe. Te doy mi amor, te alimento de esperanza. Quiero mostrarte mi misericordia cada mañana. Afina tu oído. Escúchame. Esta voz te habla por la madrugada. Cariño y amor. Amor y cariño. Eres mi amado, pequeñito. Es mi voluntad que despiertes a un nuevo día. Sumergido en el río de mi espíritu. Cubierto por mi bondad. Pensando en lo bello, lo bueno, lo amable y lo puro. Y en muchas bendiciones más que en este día, te quiero dar. En este mundo enfrentarás aflicción. Pero yo te envío esta palabra a tu corazón. Confía. Yo he vencido al mundo. La respuesta a tus problemas está en mí. Usa tu fe. Recuerda todas las promesas que he escrito en tu alma. Trae a tu memoria todas las bendiciones que has recibido y todas las cosas bellas de las que ya te hablé. Este día estará lleno de alegría si te pones de pie. Si hablas estas promesas en voz alta y crees en ellas con toda tu fe. Te amo. Te amo y nunca te dejaré. Siempre estaré. Te amo y siempre estaré a tu lado y te defenderé. No vas a depender de tus emociones ni de las cosas que con tus ojos ven. vas a creer en este amor eterno e inquebrantable que nadie más en este mundo puede darte. Cada minuto que me dediques se regresará a ti como una lluvia de bendición divina. Cada palabra de alabanza y agradecimiento que sale de tu boca llega hasta mi trono. Aquí recibo tu adoración. Pero ahí donde tú estás te rodea mi santo espíritu de amor y calma tu tensión. Sana tu alma. Estabiliza tus pensamientos y te quita las emociones malas. Cuando vienes a mí vuelves a vivir. No hay otro lugar bajo el sol en donde puedes estar mejor que aquí. Cada palabra que escuchas te hace feliz. Tus dolencias se acaban. Las cadenas se rompen. Estás sintiendo mi divina presencia que trae cambios verdaderos y te transforma en una mejor persona. Tendrás el poder de controlar tu carácter y tu forma de hablar. La pensarás dos veces antes de reaccionar mal. podrás cuidar todo lo que tus ojos ven. No permitirás en tu espíritu cosas que me ofenden y que a ti te hacen daño. me importa mucho tu futuro. Por eso quiero que te guardes de la suciedad del mundo. Que tus hijos no escuchen mentiras ni envidias en tu casa. Nunca les hables mal de tus parientes y amigos. Haz lo que te pido y verás como muy pronto te sentirás más sabio y fuerte. Serás más inteligente. Tendrás dones sobrenaturales que sólo aquellos que caminan en mi palabra pueden tener. Es mi deseo cubrir tu hogar con toda la seguridad y la protección que te puedo dar. Pero tu fe y tu lealtad seguirán siendo importantes. Aunque estés rodeado de muchas bendiciones. Aunque la provisión abunde y muchas victorias ganes. no te vayas a olvidar de mí. No te desenfoques. No te vayas a desviar al camino de la iniquidad. No te llenes de problemas y responsabilidades que no te corresponden. No te involucres en los pleitos de otros. No pierdas tu tiempo en cosas y proyectos que te roban el tiempo. Te bajan el ánimo y te pueden debilitar. Fija tu mirada en lo que sí es importante. Valórate más porque tu valor es tan grande que no hay nada con lo que se pueda comparar. dame el primer lugar en tu hogar. Vela por tu familia sin desmayar. Ora, busca mi rostro. Te lo prometo. Te voy a prosperar porque tú me perteneces y te quiero ver triunfar. te seré fiel amado Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias.